7.11 de la mañana, nos dirigimos al departamento San Lorenzo, allí, bueno, que recién mencionábamos, como uno de los lugares más afectados por el temporal del 16 de enero, pero también clave para el modelo agroexportador, que hoy por hoy tiene vigencia en la Argentina. Allí ya se lanzó el proceso electoral para las elecciones internas que va a tener el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, SOEA, de San Lorenzo, que van a ser el próximo 10 de marzo. El jueves cerraba el plazo para presentar las firmas ante la Junta Electoral, Junta Electoral del Sindicato, que es la que determinaba qué listas podían competir en principio en las elecciones del 10 de marzo. Había cuatro listas en un comienzo, pero algunas han sido no regularizadas, digamos, por la Junta Electoral. Para el caso vamos a hablar con el representante de la lista naranja y también candidato a secretario general del gremio, del SOEA, me refiero a Daniel Fernández, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, Antonio, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. No, gracias a vos, gracias a vos. Bueno, el jueves vencía el plazo para la presentación de las firmas, para la regularización de las listas. Exacto. El jueves a las cero horas cerró la Junta Electoral los plazos, los límites, después de varios días de ir corriendo plazos y demás y dándonos tiempo a toda la lista para cumplir con los requisitos y poder competir en la elección el 10 de marzo. Por lo cual, bueno, te comento que la lista naranja presentó todos los papeles en tiempo y forma, lo cual el viernes fuimos oficializados por el momento como única lista. ¿Cuántas listas había, para aquellos que no están al tanto, digamos, de lo que pasa en el SOEA? ¿Cuántas listas había? Había cuatro listas. Cuatro listas. Sí, dejame aprovechar también para felicitarlo a todos los chicos que han tenido la intención de armar y demás y lamentablemente no han llegado a cumplir con los requisitos de la Junta Electoral, pero bueno. Cuatro listas en teoría y, por el momento, la lista naranja es la única oficializada. A ver, corregime si me equivoco, pero hasta donde tengo entendido estaba la celeste y blanca, que es la del actual secretario general, la que responde a Pablo Reguera. Después te voy a preguntar el tema de la regularización, ¿no?, de las listas, pero estaba la celeste y blanca, la verde de un tal Lucas Monzón y la blanca de Daniel Suchi, que es el secretario gremial, actual secretario gremial del gremio. De esas cuatro, ¿cuántas listas quedaron? De esas cuatro quedó, bueno, te repito, la lista naranja y la lista blanca, la de Daniel Suchi, secretario gremial. Firmaron 29 de 30 y presentaron un certificado médico donde un compañero estuvo internado de más y pidieron una prórroga de 48 horas para subsanar la única firma que le quedaba por un problema de salud. Las demás listas no cumplieron con el requisito y por lo cual el viernes fueron no oficializados. O sea, 29 de 30, para aquellos que no están en tanto, son 30 personas que componen una lista, en este caso, y tienen que firmar todas las personas, obviamente, ¿no? Tienen que firmar todas las personas. Que además, por la nueva normativa vigente, tiene que cumplimentar el grupo femenino, la lista. ¿Cuántas mujeres tiene que tener la lista? Sí, exacto. Primero teníamos que oficializar la conformidad de cada candidato porque hubo una serie de inconvenientes, que son 30 los candidatos. Bueno. Y después el grupo femenino. El grupo femenino son 5 mujeres. ¿Por qué son 5? Los aceiteros afiliados son 3.182, de los cuales son 76 mujeres, Antonio, la aceitera. El grupo femenino se completa uno por categoría, y nosotros tenemos 5 categorías, secretaría, vocal titular, vocal suplente, comisión revisora titular, y comisión revisora suplente. Entonces, es una mujer por categoría, los cuales son 5 mujeres. Claro. Bien, 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 bien. Bueno, y la lista celeste y blanca no cumplimentó, esto a través de una resolución que después se viralizó, pudimos cerciudarnos de esto, no cumplimentó el tema del grupo femenino, digamos, la lista del secretario actual, secretario general, la de Pablo Riera. Sí, el grupo femenino, y también le faltaron algunos compañeros para que firmen la conformidad de candidatos. Claro. Bien. O sea, no tenían las 30 firmas necesarias como para competir. Ahora, esto genera una situación un tanto particular, digamos, porque ¿cuántos años hace que está la actual conducción al frente de los destinos del sindicato? A ver, desde fines de los 80, a principios de los 90, tengo entendido. Sí, 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 hace muchos años que están, y bueno, también recalcar que es un hecho histórico, después de tantos años, que haya elecciones, y que la primera lista oficializada, es una lista que va a enfrentar al oficialismo, si cumple con el requisito que le está faltando de la única firma del secretario gremial. Por lo cual, para nosotros es muy importante, una alegría enorme, que hemos cumplido con todo lo que nos ha pedido la Junta Electoral en tiempo y forma, y que demuestra que la masa de trabajadores está pidiendo un cambio, necesita cambiar de aire, necesita una nueva conducción para que todos los afiliados y todos los compañeros volvamos a ser unidos, que volvamos a trabajar por los compañeros, que volvamos a recuperar el sindicato, para poder darle otra impronta, y entre todos juntos, empezar una nueva gestión. ¿Y desde cuándo no había internas, digamos, en el gremio? Porque siempre, últimamente hubo lista única. Siempre fue lista única. Desde 2001 hasta la fecha, siempre fue lista única, y nunca, nunca hubo internas. Nunca hubo una lista, nunca hubo nada. Así que, bueno, por eso te recalco que es un hecho histórico. Es donde los compañeros aceiteros van a tener la posibilidad de elegir en las urnas quiénes van a ser lo que lo representan los próximos cuatro años. En principio, la lista, entonces, de Reguera, al no cumplimentar los requisitos, ya deja fuera de la contienda al actual Secretario General. O sea, queda fuera. En principio, por la resolución que sacó la Junta Electoral el viernes, sería así. Claro. ¿La otra lista, la de Suchi, es oficialista también? La de Suchi, sí, porque es el actual Secretario Gremial y es parte del oficialismo con una masa de compañeros también que son parte de la Comisión Actual. Claro. ¿Cuál es la situación de los aceiteros al día de hoy y por qué se desatan esta participación de varias listas? Lo que se dice en el ámbito sindical es que, bueno, muchos trabajadores aceiteros, producto del avance de las multinacionales, en la zona, es una zona donde han hecho pie muchas multinacionales, bueno, la situación laboral no es la óptima y piden mejoras salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la situación hoy de los aceiteros en el cordón industrial? Bueno, la situación es que nosotros hace un tiempo largo, varios años venimos perdiendo poder adquisitivo, venimos perdiendo derechos, necesitamos recomponer alguna situación en cada fábrica donde los compañeros no están contentos, su situación en el trabajo no es la mejor y el enojo de no ser parte en la asamblea, de no ser parte en nada y de no poder tomar decisiones en conjunto con el sindicato, lo cual genera siempre un enojo del trabajador en que nunca estamos informados de nada. Entonces, ese enojo de todo lo hemos interpretado nosotros en que necesitamos una nueva conducción donde todos los compañeros puedan ser parte a través de la asamblea y que todos podamos decir qué queremos ser, dónde queremos ser y la pelea que queremos dar la queremos dar entre todos. que es lo que no viene pasando hace muchos años. O sea, no se sienten representados por la actual conducción, por Pablo Reguera y Daniel Suchi no se sienten representados. Exacto, exacto. No se sienten representados porque no somos parte de nada, no somos parte de las decisiones, no somos parte de la asamblea, no somos parte de nada, solamente nos informan qué se hizo, cómo se hizo y demás, pero sin ser consultados. Y es lo que nosotros queremos cambiar porque entendemos que el sindicato es de los trabajadores y que hay que hacer la asamblea para volver a las bases y saber qué es lo que necesita la gente para poder tener un plan de lucha y pelear por todo lo que necesitamos los trabajadores. Y en eso estamos enfocados nosotros, en recuperar la confianza, en recuperar la paz de los compañeros trabajadores y en invitarlo a todos, Antonio, a que sean parte también de este nuevo proceso, que es un proceso de una nueva conducción donde el diálogo va a ser lo primordial, donde vamos a ser transparentes, donde queremos mostrarle todo y donde queremos devolverle al trabajador lo que aporta al sindicato en beneficio. Y en eso hemos hecho un plan de vivienda, un plan de convenio de comercio, turismo y varias cosas más. Claro, hay que destacar que vos sos trabajador aceitero, no estás con permiso gremial, sos trabajador, vas y cumplís tu horario en la fábrica. Yo hace 10 años que trabajo en Vicentín, que soy afiliado y demás, yo trabajo en turno diurno de 7 a 16 horas de lunes a viernes y después de las 16 horas me dedico a charlar con los compañeros, a recorrer la fábrica, a hacer reuniones y demás y bueno, voy a pedir por ser oficializado el viernes una licencia a la fábrica sin goce de sueldo para poder terminar los últimos 30 días de ir a los portones de cada fábrica que hoy no puedo porque tengo que trabajar para terminar de charlar con los compañeros y sumarlo, invitarlo a que se sumen a este proyecto. Por último, Daniel, ¿cómo está el tema del COVID? Ahora que está cundiendo sobremanera en la región y en la provincia, ¿cómo está el tema para los trabajadores aceiteros? Como en toda la Argentina, Antonio, lamentablemente ha quedado disminuida todas las fábricas porque, bueno, esta última variante Omicron contagia rápido y la verdad que han quedado muchos compañeros contagiados, por ejemplo, te digo, el caso Vicentín que está de parada, ha tenido 40% de los compañeros infectados y lo cual ha producido que la parada se demore la fecha de entrega. 40% impresionante, impresionante. Sí, es mucho, es mucho. ¿Y esto es por ausentismo, digamos, o sea, por trabajadores que tienen miedo de contagiarse o por trabajadores que ya están contagiados? No, no, por trabajadores que están contagiados, no tienen, los compañeros vienen, trabajan, la verdad que hay que felicitarlo, cada uno ha hecho un esfuerzo y hace un esfuerzo grande, pero bueno, lamentablemente la realidad también es que a todos no agarra el virus y hay que hacer reposo, depende de cada uno de cómo la agarra, algunos lo transitan bien y otros sufren un poco más, pero gracias a Dios lo pueden superar. Gracias por el contacto, Daniel. Antonio, gracias a vos y a disposición. Adiós.